Yo vengo de principio de año compitiendo, entrenando fuerte y ahora viene el torneo más importante que apuntamos todos que es el Mundial de Sao Paulo de Jiu-Jitsu Brasilian que va del 3 al 17 de julio de este mes y bueno, concentrado en eso el fin de semana pasado se hice 5 luchas en mi categoría, que mi peso pena hasta 70 kilos gané la categoría esa y yo siempre entro, en la misma graduación entro en categoría libre, libre de peso ahí salí tercero esta vez y siempre trato de por lo menos llegar al podio también en absoluto se llama y compitiendo ¿Y competir este fin de semana que viene ahora? Este fin de semana compito en Foz de Iguazú también y sí, es justo antes del Mundial así que para darle la última ajustazo ¿Cuál es el objetivo que te trazás para el Mundial? Para el Mundial, generalmente mi categoría son muchas personas yo quiero llegar a la final, si o si, quiero meter el podio voy a ir por la victoria, por el primer puesto ya competí el año pasado y este año quiero ganar quiero ganar y quiero ganar el año que viene, te cuento la verdad tengo pensado competir afuera, en Europa que son los torneos más grandes al principio de año ir a Europa y a mitad de año ir a California que es otro Mundial que hay por allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!